Bien, la verdad que bien, ¿no? Contento. Como dije desde el primer día, muy agradecido al trato de los futbolistas y sobre todo a la entrega que han tenido hasta el día de hoy. Un grupo muy comprometido y la verdad que estamos muy contentos desde el cuerpo técnico, ¿no? Bueno, nos queda todavía tomar algunas decisiones. Estamos contentos con todos los futbolistas. En este grupo es difícil hacer una convocatoria porque todos trabajan muy bien y la verdad que nos han puesto muy difícil desde el primer día y como dije, pues bueno, no es fácil, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que el grueso de lo que es el once está claro y vamos a ver qué decisiones tomamos finalmente con la posibilidad de hacer algunos cambios. Bueno, en ese sentido, ya te digo, ellos trabajan todos bien y vamos a mantener esa incógnita un poco hasta el final, ¿no? Bueno, ya hemos visto que Mazán ha desarrollado esa posición. También lo ha hecho Mour, lo ha hecho en ocasiones Isma y más no está en la convocatoria. Por lo pronto hay dos opciones, ¿no? Vamos a ver que, como le decía a tu compañero, qué decisión tomamos al final y en definitiva que lo que nos importa, como dije desde el primer momento, son los equipos, ¿no? Que el equipo se comporte dentro del terreno de juego con la idea que queremos para este partido y a partir de ahí desear y esperar que todo nos salga bien, ¿no? Esta semana ha sido un poquito más larga, hemos tenido la ocasión de seguir reforzando esos detalles que, como tú bien has comentado, pues bueno, en los tres entrenamientos anteriores era más difícil, ¿no? Pero bueno, en esa línea de trabajo hemos seguido insistiendo, le hemos trasladado a ellos un poco qué es lo que queremos seguir haciendo, hacia dónde queremos ir y nosotros lo que esperamos y deseamos es que ellos, bueno, vayan en esa dirección y la verdad que, como te decía, muy contentos, ¿no? Bueno, yo creo que los lesionados según van pasando los días se van encontrando mejor, ¿no? Yo eso creo que va a ser muy importante porque, como bien saben ustedes, algunos llevan algunas semanas ya convalecientes, por lo tanto, es importante que el grupo se vea fortalecido y que se van incorporando poco a poco futbolistas y lo que espero y deseo es que, en el caso que tú has comentado, Alex Bermejo se pudiera incorporar poco a poco de cara a la próxima semana, pues sería una muy buena noticia, ¿no? Y el resto pues van evolucionando positivamente, ¿no? Y yo me quedo con eso, con que poco a poco seguro que lo que es el grupo de trabajo se va a ir incrementando y eso es muy bueno para el grupo y muy bueno para los técnicos, ¿no? Yo considero que el sábado tengo la Unión Deportiva de Almería, ¿no? Y las palabras del presidente las conozco, sé lo que ha dicho y yo tengo poco que añadir, ¿no? Que me centro en el partido de Almería porque, como bien saben, también asumo la dirección de fútbol base y la verdad que tenemos por delante un trabajo inmenso y poco tiempo tenemos para pensar en otras cosas, ¿no? Pero ya te digo sabemos en todo momento la situación en la que estamos y sabemos lo que piensa el presidente, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. Sí, yo creo que es evidente, ¿no? Que todo suma a favor, ¿no? El haber conseguido la victoria, el tener más días para trabajar, que los chicos cada vez también van asumiendo al nuevo cuerpo técnico, yo creo que hay una buena armonía, que estamos iniciando el trabajo y, bueno, mañana tenemos un partido muy importante, muy complicado y necesitamos la ayuda de todos y todas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, muy hispananzados de cara a corto plazo, ¿no? Yo creo que el potencial de la Unión Deportiva de Almería, sin lugar a dudas, que viene a ser de los mayores de la liga, ¿no? Lo refleja la clasificación. Una gran plantilla que domina todas las fases del juego y, como te digo, nosotros vamos a tener que estar muy concentrados, muy atentos en todo lo que hemos trabajado, sabiendo que vamos a tener nuestras oportunidades y sabiendo que también vamos a pasar momentos malos, ¿no? No me cabe ninguna duda en ese sentido que en los momentos malos nuestra afición, nuestros aficionados y aficionadas nos van a llevar en volanda, nos van a ayudar en todo momento y eso al final es una base en el heliodoro que siempre la hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, muy esperanzados con respecto a las opciones que podamos tener de salir victoriosos y salir con la fortuna de intentar llevarnos el partido, ¿no? Eso es lo que vamos. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? El año pasado era al revés, ¿no? Éramos capaces de ganar partidos en casa y fuera no. Pues ahora nos ha tocado esta temporada al revés y yo creo que es el momento de intentar cambiar la dinámica como local, ¿no? No como foráneo, sino cambiarla como local. Intentar lo que le hemos transmitido al grupo, todos juntos, intentar aprovechar los momentos que nos dé el fútbol para abordar a la Almería, pero partiendo de la base que tenemos que ser humildes y muy trabajadores durante los 90 minutos porque el potencial que tenemos enfrente no lo vamos a descubrir nosotros, ¿no? No lo sé, yo no te voy a decir exactamente qué es lo que puede ocurrir porque yo no estaba adentro, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico tenemos la fortuna de trabajar con muchos compañeros que estaban en el anterior cuerpo técnico, ¿no? Y hay que resaltar el buen trabajo que ya venían desarrollando, tanto Michael como Seben, como Carlos, el cuerpo médico, yo creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? A partir de ahí lo que sí intentamos es, con toda la ayuda de ellos, más la nuestra, más los futbolistas, pues bueno, intentar cambiar las cosas, ¿no? El por qué antes pasaba, la verdad que no tengo una respuesta para ello porque, como te digo, ¿no? Hay que estar dentro, hay que saber el día a día, hay que saber las sensaciones que tienen los futbolistas, lo que sienten y eso hay que estar muy unidos a ellos y compartir, ¿no? Y una vez que pasa todo eso, pues puedes tener la realidad o una parte de la realidad de por qué ocurren las cosas. Yo soy incapaz en manifestarme en ese aspecto. Bueno, es una satisfacción enorme estar en un club tan grande como este, ¿no? Es una satisfacción enorme, por supuesto que siendo de la tierra, ya habiendo estado tanto en segunda como en primera en ese banquillo, pues bueno, ahora nos toca otras funciones, pero que para mí no son tan relevantes, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante, evidentemente, es que tener la fortuna de trabajar, el agradecimiento, como ya lo dije desde el primer día, de la confianza que depositan en mí, el agradecimiento a los futbolistas y al cuerpo técnico que nos rodea, pero claro, es algo que va más allá, ¿no? Yo creo que esto... Debemos de entender que todos somos partícipes, cada uno y cada una desde nuestra posición, ¿no? Ustedes los medios son importantísimos en la evolución de este club, los aficionados, las aficionadas, los abonados y las abonadas y nosotros lo que nos toca es intentar trabajar al máximo para poder sacar esto adelante y crecer todos juntos, ¿no? Por separado se hace muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Tenemos nuestras particularidades como club, somos isleños, por lo tanto, yo en ese sentido siempre he pensado en la unidad de toda nuestra gente para sumar y para progresar, ¿no? Bueno, evidentemente si me lo pregunta le contestaría, ¿no? Como ha sido siempre en otras ocasiones en otros aspectos que no ha tenido que ver con el entrenador, ¿no? Que ha tenido que ver con las infraestructuras, que ha tenido que ver con el fútbol base, que ha tenido que ver con otras parcelas dentro de la entidad, de lo cual, pues bueno, como te decía, ¿no? Muy satisfechos de cómo ha sido todo, pero si no me lo preguntara también estaría muy satisfecho, es decir, yo creo que hay que poner en valor nuestro trabajo más allá de lo que pueda suceder y lo que nosotros no controlamos, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar muy centrado, trabajar con rigor, con profesionalidad y a partir de ahí yo creo que todos sabemos en nuestra estructura, cuáles son los pasos, dónde está la toma de decisiones y nosotros en ese aspecto tenemos que estar a la altura en cada momento de lo que nos solicitan, de lo que nos piden. Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Cada entrenador es un mundo, cada forma de ver el fútbol es un mundo. Lo que sí creo en esa comunicación entre futbolistas y cuerpo técnico, a la hora de convencer lo que tú quieres. Yo creo que eso es vital, los tiempos van cambiando y todos tenemos que ponernos en esa sintonía, ¿no? En los equipos de trabajo, no solamente en el fútbol, en todos, ¿no? Y para mí eso sí que es relevante y es muy importante, ¿no? Es decir, que el futbolista cada vez sea más conocedor de todas las cosas que rodean al mundo del fútbol profesional. En la medida que ellos sean más conocedores, pues podremos compartir más y podrán tener más argumentos a la hora de rebatir a los técnicos o de compartir con los técnicos y yo creo que eso de cara al futuro me parece que es lo más relevante en este mundo del fútbol profesional tan complicado, ¿no? A mí me gustaría que las decisiones que siempre se han tomado desde el Consejo, desde nuestro presidente, buscar lo mejor para el Tenerife. En ese sentido hemos estado en distintas etapas, aún a veces nos ha tocado a entrenadores de la tierra, otras veces de fuera, hemos tenido resultados con unos y con otros, con a veces menos, no lo sé, yo creo que lo importante es el crecimiento del Tenerife, lo importante es que este club siga creciendo y que se posicione en el mundo del fútbol profesional español, que es puntero a nivel mundial y que sea capaz de seguir consolidándose y de seguir creciendo. ¿Quién está y quién no está? Para mí, no está relevante y para mí es secundario. Muy bien, gracias a todos y a todas.